Pues continuamos con la cartuja, con el monasterio de la cartuja y en esta ocasión vamos a hablar del periodo de la cartuja en que no estuvo ocupada por los cartujos, porque ya sabemos que estuvo durante un tiempo ocupada por los franceses sobre todo. Vamos a hablar básicamente de ese periodo en que no estuvieron los cartujos. Cuando estaban los franceses en Jerez, José Buenaparte saca un real decreto, 14 de abril de 1810, y en ese real decreto dice que todas las pertenencias del convento, del monasterio de la cartuja, pasarán a la monarquía de Buenaparte, es decir, a José I Buenaparte, es decir, se la autoadjudica esa propiedad, el mismo rey considerado por los españoles como rey extraño. Sobre todo también un cuadro enorme, hermosísimo, de la batalla de la Defensión, en la que aparece la Virgen de la Defensión avisando a los jerezanos que pueden ser atacados o que iban a ser atacados por los musulmanes. Ese cuadro, al parecer, está en Nueva York, en el Metropolitan, en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y hay otros cuadros que están en el Museo de Poznan. La Cartuja de Jerez es testigo de seis siglos de historia y hoy, en Mira Jerez, hacemos un repaso por todo este tiempo hasta llegar a la actualidad, ocupada por las hijas de Belén. Fue expoliada por franceses y también por españoles. Fue cuartel de abastecimiento, albergó una escuela y también fue depósito de sementales. Lo vemos. Fue cuartel de abastecimiento, albergó una escuela con el Monasterio de la Cartuja. Y en esta ocasión vamos a hablar del periodo de la Cartuja en que no estuvo ocupada por los cartujos, porque ya sabemos que estuvo durante un tiempo ocupada por los franceses, sobre todo. Vamos a hablar, básicamente, de ese periodo en que no estuvieron los cartujos. Básicamente, desde 1810, que es cuando llegan los franceses, y ya hasta 1948, más o menos, que es cuando vuelven los cartujos. Mientras tanto, franceses, incluso también españoles, soldados españoles, y luego también, cuando llegó la desamortización de Mendizábal, hubo también la ausencia de los cartujos de este monasterio. Entonces, en principio, vamos a ver qué pasó cuando llegaron los franceses o cuando pensaban los cartujos que llegaban los franceses, porque realmente fue un poco de error el que tuvieron en esos primeros momentos de la llegada de los franceses. Hay aviso de que se acerca una tropa francesa, en principio, a Jerez, estamos hablando de febrero de 1810, así que los cartujos rápidamente ponen a salvo las pertenencias más importantes para ellos, es decir, todos los objetos religiosos, cálices, patenas, etc., y con eso marchan hacia Cádiz. Lo cierto es que no eran los franceses, era una tropa al mando de Alburquerque, general Alburquerque, que venían de retroceso, pero por estas cosas del destino se habían puesto unos trajes de franceses que habían encontrado, o al menos eso es lo que dicen algunos historiadores, como por ejemplo Portillo. El caso es que no son ellos, pero los franceses no habían llegado. En ese intervalo, desde que se van los cartujos hasta que llegan los franceses, sí que hay una serie de jerezanos que van allí a desvalijar, es decir, aprovechan ese momento en que el monasterio está vacío, no han llegado todavía los franceses y realmente desvalijan, desvalijan parte del monasterio. Hay un escrito, hay un original manuscrito que escribió un cartujo y que encontró un sacerdote en Santiago, perdón, en Santiago, un manuscrito donde explica detalladamente esos dos o tres días en que un grupo de delincuentes jerezanos se acercaron allí. Afortunadamente, no arrasaron con todo porque la milicia, la milicia que también mandó el municipio de Jerez, lo frenó, pero sí que fue suficiente como para que, por ejemplo, según dice el manuscrito y también explica Portillo, arrancaron del Santa Santorum, del Sagrario, arrancaron unas teselas que había de plata y de nácar e incluso se llevaron dos reliquias de santos, pero se las llevaron no por las reliquias que las abandonaron, las tiraron, sino por la urna que era también de plata. Los cartujos marchan a Cádiz, no los dejan entrar, es difícil entrar en Cádiz porque está saturada de habitante, entonces se van a San Fernando y allí están durante un tiempo viviendo en San Fernando. Mientras tanto, sí que llegan los franceses y, lógicamente, sabemos que se apoderan del monasterio y los convierten en un cuartel para la tropa. Además, un cuartel de abastecimiento era sobre todo para colocar allí trigo, vino, aceite que le iban reclamando a la municipalidad de Jerez, a lo que se llamaba la prefectura, que fue en aquel momento. Tenemos que decir, un inciso, que el gobierno, entre comillas, el gobierno francés organizó de otra manera el sistema de distribución del territorio español y en lugar de las provincias creó las prefecturas. Y Jerez fue capital de una prefectura. Los franceses convierten aquello en un cuartel y van reclamando material, pero también lo que hacen es un poco de defensa. Y esos muros que habíamos visto en días anteriores que estaban rodeando al convento, al monasterio, esos muros les hacen unas pequeñas ventanas para ahí vigilar los ataques, sobre todo, de un guerrillero que se llamaba Saldívar, un guerrillero de la zona de la provincia de Cádiz, de la parte de la sierra. Pues bien, esa parte la fortifican un poco, por lo tanto, modifican el exterior del convento. Bien, no solamente estaban los franceses, sino que en 1811, es decir, un año después, llegan prisioneros españoles. Allí quedan aproximadamente unos diez oficiales y unos 160 entre soldados y cabos, que son prisioneros de los franceses, los tienen allí retenidos, y como la cuestión de abastecimiento estaba mal, pues fueron los primeros en sufrir la falta de abastecimiento. Así que los franceses reclamaban continuamente al municipio, al ayuntamiento jerezano, les reclamaban continuamente los víveres, no solamente para ellos, sino también para vuestros compañeros, vuestros paisanos españoles que están aquí prisioneros. Así que también pidieron camas, mantas, trigo, harina, azúcar, etc. Pues bien, efectivamente, cuando estaban los franceses en Jerez, José Buenaparte saca un real decreto, 14 de abril de 1810, y en ese real decreto dice que todas las pertenencias del convento, del monasterio de la Cartuja, pasarán a la monarquía de Buenaparte, es decir, a José I Buenaparte, es decir, se la autoadjudica esa propiedad, el mismo rey considerado por los españoles como rey extraño. Pues bien, hay una curiosidad, un año después, en abril también, pero de 1811, unos días después, sería el 19 o el 20 de abril de 1811, José I Buenaparte le cede, le cede la propiedad a un francés que ha comprado aquí unas tierras, es curioso porque su representante aquí dice que tiene los documentos de propiedad y a qué es debido esto, a que ese señor, a ese francés, le había cedido a Buenaparte un dinero que necesitaba y ese dinero lo recompensaba con la propiedad del monasterio de la Cartuja. Por lo tanto, José Buenaparte saca un decreto en que se apropia de la Cartuja, pero se la cede, se la cede en propiedad a este ciudadano francés que tiene aquí algunas propiedades y esto lo negocia pues un tal Membielle, Membielle que es el representante aquí de este francés. Bien, pues cuando este Membielle que era el representante del francés que se llamaba Michel, pues reclama la propiedad automáticamente le dicen que tiene que pagar una serie de impuestos. Él decía que no sabía de dónde venían esos impuestos. Sí, la propiedad implica unos impuestos lógicamente que no ha pagado José Buenaparte y que toca pagar desde un año o algo más atrás y estos impuestos resulta que eran mayor valor que lo que él reclamaba por la propiedad que había pagado. Así que no sé si hubo ahí algo de picaresca por parte de las autoridades españolas pero el caso es que no hubo realmente no hubo una posesión física de este francés Michel de la propiedad que tenía aquí. Es decir, siguió en Francia porque su representante le dijo que no hacía falta que viniera que la cosa estaba muy liada y que mejor era no moverlo no meneallo que se dice. Decíamos que había un manuscrito que un monje cartujo había escrito porque cuando volvieron los cartujos aquí a Jerez recién ido se acababan de ir los franceses ya era 1812 pues uno de estos cartujos explicó cómo se encontró el monasterio y decía gráficamente después de la langosta de los jerezanos que habían sacado todo lo que podían vinieron los franceses vino el pulgón francés y ya chupó con todo lo que quedaba. Efectivamente la tropa se dedicó en principio se dedicó a destrozar es decir por supongo que por puro placer se dedicó a destrozar. Entonces a la imagen de San Juan Bautista que había allí pues la la volvieron a decapitar y a a justiciar en este caso a balazo a la virgen de la defensión le cortaron una mano se comenta comenta Portillo que luego esta mano fue hecha por un escultor tomando como copia la otra mano pero haciéndola simétrica y lo único que se salvó un poco fue la dependencia de la hospedería de los caminantes porque allí se alojaba el comandante y entonces el comandante por lo visto parece que era un poco más civilizado y dejó intacto esas dependencias pero por lo demás se arrasó con todo lo que pudo ¿dónde han ido a parar estas realmente estas riquezas? pues se han distribuido por todo el mundo es lamentable que se haya perdido estas propiedades pero lo único que tenemos no aquí en Jerez sino en Cádiz son esos cuadros faltan algunos que había detrás del altar mayor de de la cartuja una un pasillo que había semicircular eso está reproducido en el en el Museo de Arte de Cádiz y allí están los cuadros está San Bruno y están esos cartujos que había con los a cada lado había un ángel que se llaman ángel turiferario es decir que están con el incienso pues bien esos están en el monasterio perdón en el Museo de Cádiz aunque faltan algunos y luego también hay allí los cuatro evangelistas están cuatro cuadros pequeñitos con los cuatro evangelistas también se encuentran y un San Juan Bautista también en un lienzo pequeñito y luego ya tenemos que venir aquí a Jerez para encontrar restos también bueno preciosos que son los doce apóstoles el apostolado de Arce que estaban en el refectorio de la cartuja y esto afortunadamente están aquí en Jerez están en la catedral que hasta hace muy poco se fueron restaurando los últimos llegaron no hace muchos meses y han quedado perfectos preciosos que por cierto se pueden visitar con toda facilidad por parte de los jerezanos porque es gratis la entrada hemos dicho que el apostolado de José de Arce y las obras eran de Zurbarán efectivamente aquí es donde se encuentran perdón se encontraban ahora están repartidos pues lo que algunos consideran que era lo más prestigioso de Zurbarán los monjes cartujos que había como hemos dicho en ese pasillo semicircular detrás del altar pero también en el altar mayor altar que algunos consideran que era de Ángel Saavedra pero claro como eso quedó destrozado algunos pues organizan a partir de ciertos dibujos cómo estaría ese retablo y ahí estaría el apostolado y estaría sobre todo también un cuadro enorme hermosísimo de la batalla de la defensión en la que aparece la virgen de la defensión pues avisando a los jerezanos que pueden ser atacados o que iban a ser atacados por los musulmanes pues ese cuadro al parecer está en creo que sí que está en Nueva York en el Metropolitan en el Museo Metropolitano de Nueva York y hay otros cuadros que están en el Museo de Poznan también y un grupo también está en Grenoble es decir que están muy repartidos y algunos que se creen que quedaron en propiedades privadas porque el Mariscal Schull o el general en las fuerzas en las tropas francesas el que mandaba realmente mucho más que José Bonaparte este arrasó con todo lo que pudo hay una bueno quizás sea una exageración que dicen que había algo así como no sé si 500 o 600 carretas de bueyes que se llevaron cargadas de objetos de valor de Andalucía no sé si fueron tantas pero la verdad es que sí que fueron muchas muchas las pinturas los objetos de arte las esculturas que desaparecieron de aquí y quedaron en museos privados en Francia el rey Luis Felipe pues puede también tener en sus colecciones privadas muchas obras de aquí de España los cartujos tenían por costumbre dar a los que pasaban por la puerta del monasterio a los que tenían mucha necesidad le daban una limosna en forma de pan es decir le entregaban un panecillo pero ellos calcularon que cada día entregaban unos 250 o 300 panes y eso traducido en dinero decían que podían podían darle comida hospedaje y sobre todo educación a algunos niños pequeños entonces decidieron cambiar la estrategia y en lugar de regalar panes a los que pasaban lo que hicieron fue ese dinero invertirlo en educar y en pues vestir dar de comer a 30 niños de la zona que eran pues 30 hospicianos metieron allí en un hospicio a esos 30 niños y los fueron educando y hay un programa es decir que hay un programa de estudio con lo que estudiaban con lo que preparaban qué tipo de ropa tenía cómo estaban las camas ordenadas es decir que eso está inventariado y queda constancia de ese trabajo no obstante tenemos que decir que eso la documentación que yo tengo consultada es hacia 1802 pero ya en 1787 en el censo de Florida Blanca ya vienen que hay niños censados con aproximadamente unos 20 20 niños en ese momento es decir que ya desde el siglo XVIII se estaba dando educación y comida a niños pequeños este monasterio pues ha tenido mucha mala suerte a lo largo de su historia porque cuando los franceses se van y vuelven los cartujos lo tienen que dejar porque en 1820 en el trienio liberal vuelven a a desalojarlo pero es que en 1835 eso ya lo conocemos y en 1836 con Mendy y Zaba en la desamortización los vuelven a echar y a partir de ese momento se queda desocupado se deteriora y tienen que darle algún uso hay ahí también una comisión para restaurarlo pero no hay dinero y mientras tanto pues se lo ceden al depósito de sementales y allí pues se cuidan caballos famosos caballos cartujanos también que hemos hablado pues bien hay una anécdota cuando se está montando el monumento a Primo de Rivera se lo encargan a Ben Llure a Mariano Ben Llure y Mariano Ben Llure ya tenía decidido que tenía que ser un monumento ecuestre entonces pide ver los caballos de la cartuja y efectivamente en un taxi lo llevan al monasterio de la cartuja echa un vistazo y rápidamente observa que hay un caballo que es el que le llama la atención y se llama Tunecino y efectivamente este tunecino hay una serie de fotografías de él que le encarga fotógrafos de Jerez y incluso hay una película también bueno quedan registrados los documentos no he visto la película no sabemos dónde está pero sí que queda registrado una factura en la que se dice he hecho una película un film al caballo tunecino y varias fotografías para entregársela al señor Ben Llure pues bien en un tiempo determinado allí estuvo ese caballo que sirvió de modelo al que ahora mismo tenemos en bronce en la plaza del Arenal y que por cierto aquí en Jerez en el depósito de sementales actual quedan libros de registro y ahí está registrado tunecino y su ascendencia porque estuve allí y lo pude comprobar como lo tienen las familias registradas decíamos que en 1948 vuelven por fin los cartujos están ahí bastante tiempo pero no han sido los únicos la única orden que ha ocupado este monasterio a pesar de que se edificó expresamente para ellos pero también hubo una orden de filipense de religiosa filipense que a mitad del siglo XIX también estuvieron en esos momentos en que el convento el monasterio estuvo desocupado y con problemas de reestructuración y también ahora en la actualidad está ocupado por una orden religiosa que se llama Nuestro Señor de Belén esas son las tres órdenes que yo conozca que han estado como inquilinos como residentes en ese precioso monasterio los cartujos para los que fue edificado las hermanas filipenses y en la actualidad las hermanas de Belén es cierto que está considerado como el monumento arquitectónico el monumento artístico más importante de la provincia y realmente lo es además está reproducido en grabados en pintura enormemente yo recuerdo en un concierto del músico Horta de Jerezano en un clave y en ese clave tenía una pintura del monasterio es decir que levantas la tapa y ves automáticamente allí una pintura con la cartuja es curioso es decir que es un monumento querido representado en todas partes y muy valorado lamentablemente la falta de dinero ha hecho que en muchas ocasiones se hayan perdido o se haya deteriorado más de la cuenta pero conviene mantenerlo y sobre todo también que se abra al público y podamos disfrutar todos de ese precioso y enorme monumento artístico que tenemos en un concierto y en un concierto Ya terminamos, gracias por su atención y recuerden que la semana que viene volveremos para seguir Mirando Jerez.